Música Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por los abajitos los van a tener También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieres pasarte por ahí, darle like, comentar, compartir y suscribirte Estás invitadísimo e invitadísima a pasarte por ahí Si quieres suscribirte a este canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones en los siguientes videos Lo puedes hacer, ayudas un montonazo También compartiendo en las redes sociales, abajo tienen lo que es mis redes sociales Ya sea Instagram o Twitter, si quieren compartir esta reacción sería muy bello de su parte Así que nada, está en ustedes si lo quieren hacer o no Y bueno, este video va específicamente, especialmente Especialmente, específicísimo para Isaura Que ella apoya económicamente lo que es Twitch Allá siendo suscriptor del canal Allá en Twitch los suscriptores son pagos Así que nada, muchísimas gracias por ese apoyo Si ustedes quieren apoyar de esa misma manera pueden hacerlo en Twitch o acá en YouTube Siendo miembros del canal acá en YouTube Y allá siendo suscriptores Y tienen un beneficio que es todos los jueves Un video de menos de 20 minutos Así que nada, eso para ustedes y tener una recompensita ahí Así que nada, vamos con esta canción que me pidió Isaura Es de Peewee, dice Duele decir adiós en vivo en los premios Juventud 2013 Ok, 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 ok Vamos a darle play Vamos a ver qué onda Y vamos a con... No me acuerdo si habíamos reaccionado previamente A Peewee No me acuerdo Nos prometimos un amor eterno Tan perfecto que hasta yo creía soñar Ey, se me hace... Se me hace familiar la voz Ey, se me hace muy familiar la voz Quizás ya lo reaccioné Comentá a Isaura si yo ya había reaccionado a él O sea, me hace muy familiar la voz Y cuando se me hace familiar es porque seguramente ya lo escuché en algún lado O la voz se me hace conocida a otro Pero no, no Contigo yo vivía entre las nubes Y nunca imaginé tenerme que bajar Qué bonito la escena Me encanta, qué bonito el lugar Esto es premio Juventud Bueno, tiene buenas producciones Premio Juventud Lo que a veces no me gusta del premio Juventud Que no siempre cantan en vivo Y me parece que él se le escucha bien la respiración Así que no es grabado Así que está bueno eso Uy, qué bonita voz Aunque me gusta del premio Juventud Aunque vivo y respiro Estoy muriendo por dentro Hoy es inevitable sentir este dolor Aunque no ha sido todo mi presente pasado Y nunca fui tan... Me gustan sus voces como por partes Tiene mucho cuerpo la voz Y después se va con un cuerpo bonito Pero pasa a ser una voz más alineada No sé si me explico bien Este... Me encanta Me encanta Me gusta muchísimo Y la combinación con las letras Va perfectamente Pop rock No sé qué género específico hace Vieron que algunas veces Los artistas empiezan sacando ciertos temas Y después se van yendo más para pop O más para urbano O más para algún otro lado No sé qué Cuál es el género específico de Peewee Me gusta su voz Me gusta el sonido Me gusta la letra de la canción Va muy bien La verdad que va muy bien No sé si tendrá videoclip oficial Eso también Eso también Isaura, decime dónde es Cuántos años tiene Si querés Si no querés Igual, ponelo Así que para conocerlo un poquitito Hoy voy a dejarte fijado tu comentario Si compone sus canciones Porque es muy importante también La composición de los artistas Habla mucho de él como persona también Esas palmas en el aire No ha sido nada fácil aceptarlo Pero tengo que arrancarte de mi piel No puedo continuar viviendo a diario Con este amor que sé que nunca va a volver Uh, qué bonito Con este amor que sé que nunca va a volver Súper bonito el camisito que hizo ahí Oh, yeah, yeah Mil veces pido perdón Por no escucharte Mi amor herirte No fue mi intención Aunque me duela el alma Ya no queda tremendo Aunque vivo y respiro Estoy muriendo por dentro Y es innecesitable Sentir este dolor Aunque el partido Tiene presente y pasado Tiene una cuita Libre y compensado A tu lado Soy mal pensado Pero pensé que eran unos culos Ahí atrás, chicos Juro que pensé que eran unos culos Las piernas que estaban atrás Me parece un culo, chicos Estaba mirándolo a él Y de repente mire el costejo Un dos Dos pompisón E iba a cambiar por eso Me gusta mucho el cambio que hace ahí Bonito Bonito ¡Qué bonito, chicos! ¡Qué bonito! ¡Ey! Lo conocen bien las que estaban ahí adelante Bueno Bonita voz El sonido Me gusta Es como muy Muy popero Este pop rock así romanticón Me encanta completamente La voz Suena súper bien Me gustaron los matices En la voz Esta cosa de aniñadito Por momentos Me gusta un montón Y suena muy sutil Suave Todas las cosas juntan Letra Súper bonita Una súper bonita letra Cosa que pasa en la puta vida Literalmente Sentir el dolor Ya no funciona Vídeos Si me quieren recomendar alguno Más adelante también Pueden hacerlo cada tanto Ahora Si me dicen Mañana reacciona otro No voy a reaccionar mañana Voy a ser sincero No Porque tengo muchísimo trabajo Este Por grabar Pero bueno Me pueden ir diciendo Ustedes también Cada tanto Isaura Si querés más adelante Este Si tiene videoclip oficial O algo así Está bonito De conocerlo también U otros temas que tengan Donde También se Creo que su voz Se va a destacar mucho Porque tiene un color de voz Particular Por eso le decía Ciertas cositas que tiene Como esta cosa niñada Que tiene Pero al mismo tiempo Como este La voz media Suena súper genial Me gusta a mí Personalmente me gustó muchísimo Y los jueguitos que hizo Súper bellos también Súper bellos Eso quiere decir Que tiene mucho Mucho trabajo en su voz Cuando hay trabajo en la voz Salen cositas muy bellas Así que nada Comenten a ver qué les pareció Déjenme en los comentarios Recuerden compartir Muchas gracias Isaura Por aportar acá el canalcito Y estar hace tanto tiempo acá Así que besotes Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!